¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué bella! ¡Ay, me encanta, me encanta! Dios mío, pero ya me estoy acostumbrando a verte a ti, ¿no, José Ángel? ¡Mi vida! Pero es que verme a mí es más agradable que ver a la pajarita. Porque todos los comentarios, ¡qué perra! Tú no soportas a la pajarita, por eso tú no lo dices, que tú no la aguantas. José Ángel está en New York, no ha llegado, y la pito, como buena amiga y buena hermana, la está cubriendo. A mí me contaron que el exceso de bollitos le dio a Miba. Tú le acabas de decir a Ali que la quites. ¿A quién, a Ali? No, 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 mi vida. Voy a poner un poco de orden de este manicomio. Ajá. José Ángel fue uno de los pocos elegidos para dar cobertura al concierto Utopía de Don Romeo Santos. ¡Sí! Por parte del canal estuvo Nazzoni que le hizo una entrevista en exclusiva, y José Ángel también, cuando sea que decida venir, creo que el miércoles, también nos dará declaraciones, imágenes, y bueno, quizá hablo con Romeo, quizá hablo con cualquiera de los bachateros que estuvieron. Mira, eso fue una constelación de estrellas. Sí, no, y también... Más adelante vamos a hablar al respecto. Exacto, y también fue Denise, Richard, Hernández... Richard, ¿después que no vamos a... ¡Mesaculada! Un grupo muy selecto, realmente, que los evalúan según el menú. ¡Lessi, Lessi! ¡Ay, según el menú! La manager de Romeo, no sé, Amalfi. ¿Y Amalfi se llevó a Richard, a toda la época de Richard la acabó? Sí, mi vida, lo que pasa es que ni Amalfi ni Richard son famosos, así que, total. Vamos a empezar el programa de la semana, está cargada la información, mañana es feriado, así que desahogémonos hoy. ¡Pues arranquemos! ¡Alida Vía, estás bonito! Yo pensé que Enrique iba a decir... Yelida, porque tienes a meba, ¿no? ¿Cómo te lo estás diciendo mis cosas en público? No, Yelida es una mujer responsable, tiene a mebiasis y está aquí laborando. Yo dije fue que José Ángel y todo... Eso sí, no te tire uno, mi amor, porque te vas... No, 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 no... No, esas amenazas, mi amor, se cumplen. ¡Dali, se alegrimos! ¡Se dejaron! ¡Se dejaron! ¡La alegría! ¡Nadie la para! ¡Se dejaron ya, ya! ¡Se jartaron los dos! ¡Den eso! Juanquito, toma la musiquita de forma de la afinación. Cuando una película es como que famosa y a los años hacen como que la secuela... Sí, la secuela no... Sí, pues duramos como dos semanas sin hablar de ello, ahora está aquí. Vamos con estas imágenes que es de un amor contra el viento. ¡Imarea! ¡Tírala! ¡Mira, me encanta realmente! Es una canción que está muy pegada, muy chulita. Es una canción bastante infantil de Canky el payaso. ¡Pero está chulo! Canky el payaso se ve bastante alegre. Dice que hasta más gordito está y muy contento con Dalisa. ¡Ay, Yelida, Yelida! Que quien hace este tipo de videos, mucha gente piensa que es Dalisa. ¡No! Pero no, al contrario, ella no quiere ponerse... ¡¿Cómo?! Y en agita y agita para que se hagan esos videitos es él lo que nunca... ¿Cómo? Y una cosa, mi vida, Carl. Lo que nunca se hacía. Pero ese se lo va a decir, hermano, ve, que lo ve, mi amor. Mi amor, dime, si él no lo autoriza, ya no lo va a decir. Pero ella generalmente desactiva sus cuentas. Señores, atención, me dicen que ya Mozart no está tocando en ningún lado. ¡Qué más fácil verlo, mi amor! En un Instagram con Dalisa que tocando en una fiesta. ¿Tú sabes que yo... Espérense, yo trabajo también con artistas. Y ayer que estuve en una, por cierto, importante en Mixer, Mozart tiene 26 fechas confirmadas en diciembre. ¿Pero y dónde está? ¿Tiene que haber eso con Dalisa y él en el carro en romance? No, pero el tema que está tocando la pita. Mi vida, que hago la misma. Y cuando yo manejo información cercana, son 26 bailes, son 26 bailes, papito. Ay, hijo, hombre, pero ya está. Ya está historia de amor, ya tiene a uno hartos.